¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos estamos en Pixelmon y vamos a empezar esta aventura en el servidor Skycraft. Estoy en esta aventura acompañado... ¡Equipo Dinamita! Ya mis acompañantes ya eligieron sus pokémones y decidimos elegir diferente tipo. Así que ya eligieron agua, ya eligieron fuego y ya me toca planta. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajeñados! ¡Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo! Y voy a elegir a Rowlet. Ok, empezamos con Rowlet. Empezamos nuestra aventura con Robin Hood. Y empezamos. Ok, estamos aquí. Clic a Pikachu para comenzar a disfrutar la aventura. Menú principal. Hola, ¿cómo estás compañero? Bienvenido a Pixelmon. Moda historia. Usa RTP para ir al mundo de exploración. Ok, le damos a Pikachu. Ahora sí. Y aquí estamos. Déjenme... Me pongo con sonido porque tengo que escuchar a mis compañeros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estoy aquí. A casa. ¿Dónde andan? A casa, por qué ha sido. Aguanta. ¿Qué es esto? Ah, qué gestión pareces. Ah, uh. Ok. Voy para abajo. ¿Están aquí? ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Ey! Tengo de duda. ¿Es tu mamá o es mi mamá? Es nuestra mamá. Somos hermanos. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Joder, pues somos trellizos, compañero. ¡Somos trellizos, trellizos! Ok, déjame. Me guardo aquí esto. Yo me gasté mis super pociones a lo tonto. ¿Ya? Tengo mi Rowlet. ¿Cómo saco mi Rowlet? Ah, con R, ¿no? Sí, ahí está. ¡Mira! ¡Ay, qué hermoso, bebé! ¡Ahí están los tres! ¡Ahí están los tres! ¡Mira ese potencial! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es un humor! ¡Qué es que no es sano! ¡Vente, Rowlet! ¡Vámonos! ¿Y aquí cómo empiezo? ¿Qué hay que hacer? ¡Corre, corre! ¡Huye, huye! ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo empiezo? No terminé. ¿No han hecho nada? No. ¡Nombre! ¡Unos genios! Camilo, morí como... Morí como dos, tres veces. A ver, a ver, vamos. Proseguimos a la aventura. ¿Te gustaría casarte con algún amigo? ¡Mira! ¡Nos podemos casar! ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! ¡Qué genial! Esto es ataque especial. Vamos a ver. Ya. ¡Madre mía! ¡Ah, es que un atajo cruzado! ¡Hombre! ¡Welpy te mata, eh! ¡Qué loco! ¡Welpy te mata! Voy a confiar plenamente... ¡Uy! ...en que se tanquee este ataque. ¡Pursuit! Bien, 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 bien. ¡Ahora ganaste! ¡Oh! 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 Oye, Lucas, ¿cómo tienes diamantes? Espera, mira, ya estoy peleando. ¿Por qué estoy peleando? ¡Oh! ¿Barra de dónde re qué? ¿Conchila? ¡Ah! ¡Re show! ¡Vas a ocupar una poción! ¡Ah! ¡Postas diamantes! ¡Perfecto! ¡Chu! ¡Dale! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gone! ¡Gone! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Ay! ¡Tiene otro! ¡Hijo de su madre! ¿Cuál es? ¡Zubat! A ver, ¿qué es? ¿Si vuelves con tú un Zubat? ¡Espérame, espérame! ¡Rawlett es capaz de todo! ¡Chamos! ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Oye, ¿puedes curarlo, eh? Sí, 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 me acabo de dar cuenta cuando vi tu batalla Bueno, en las otras también está más perdido que nada, ¿verdad? ¿Package? ¡Tengo que ganarle al Zubat! ¿Cómo voy a perder contra un Zubat? ¿Package? Voy a ganar, ¿eh? Voy a ganar Dale, dale, dale Echamos placaje ¡Gané! ¡No, Mercedes! ¡Esto es milagroso! ¡No pasan bien las rosas de Guadalupe! ¡Char, picotazo, papá! ¡Toma la ratatá! ¡12 por 2, 24! ¡Matemáticas, hijo! Ya, ya, matame Quiero el gimnasio ¿Era este gimnasio? ¡Eh, no encuentro el gimnasio! ¡Exacto, compañero! ¿Dónde está? ¿Se encuentra en el interior de la mina que hay aquí atrás? ¡Ah, es abajo! ¿Qué hace? ¿Dónde es? ¿Esto es yo, no? Y abajo ¿Qué carajo es esto? Mira Bueno, ¿en qué generación estamos? ¿En la tercera? ¿Ella? ¡Ah, sí! ¡Es Brock! ¡Brock! ¿Brock no es el entrenador tipo roca de esta generación? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, compañero, ¿me dejas pasar, sí o no? ¿Eh? ¡Uy, ponte o no! ¡Zo! ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! ¡Ah, no chingues! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La f***! ¡Madre, qué f***! Esa casa ¡Ah, mira que está Brock! Pero es nivel... ¿Es nivel 13? ¡Madre mía! ¡Tumón es tipo... ¡Tumón es tipo planta! Sí ¿Tienes...? ¿Tienes que poder? Eh... ¿Ya me mató? Un golpe ¡Oh, macho! ¡Un macho! ¿Exijo? ¡No va! ¡Dale! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Dale! ¡No! ¡Ay, no quiero pelear contra él! ¡Era, vaya, pricot! Bueno, voy a pelear contra él Vamos a ver... ¡Petacaje! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! Ok, mochila... ¡Porquebolas! ¡Porquebolas tiradas! ¡Dale, dale, dale! ¡Ando, esperando, esperando! ¡Capturé un macho! ¡Sí! ¡Fanfi! ¡El elefante! ¡Un mute! ¡Un mute! ¡Fanfi! ¡Fanfi, fanfi! ¡Te caje! ¡Lo vas a matar! ¡Uy, lejana amarillo! ¡Vas a ser mío! ¡Hola! ¡Dale! ¡Panfi! ¡Panfi! ¡Panfi, vente conmigo! ¡Eso es todo! ¡Ah, mira! ¡Podemos crear un clan! ¡Dale, pon el spawn y aquí te espero! Ya vuelves aquí. ¿Dónde está el...? Saliendo de la casa. Saliendo de la casa, ya ves que había uno allá. ¡Buah! Pero estoy en el spawn. ¿Tengo que iniciar la historia otra vez? No, no, no. No tienes que hacer. Lo vas a hacer otra vez. ¿La mamá los curaba? Hay muchos fanfis. Oye, ¿qué había para curar, primo, atrás de ti? No, porque eso es este... Ah, no lo puedes ocupar. Hola, enfermera. Yo y cuíreme esos Pokémon que es una puta mierda. ¡Mancho! Voy a guardar a Skarmory en la caja Pokémon. Adiós, Skarmory. ¡Ser feliz! ¿Es este... Barra TPA y tu nombre? TPA. ¡Listo! ¿Dónde estaba? Estamos acá. ¡No me jodas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo no lo vi! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! No, no, no No me lo creo, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Yo pasé por aquí No lo vi, acaba de aparecer Qué suerte Javi, eh Javi Javi, ven Ven Javi, Javi Javi, 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 Javi Javi Oh, estás un medio de Dark Team Si A ver, igual si ganas esas Pokebolas En tu maldita video lo vas a capturar Buen intento, baboso Esperando, Cadarra se liberó Usó anulación ¿Qué pasó? Ah, me salió Todo, bro Ah, chila Bolas Superbola Dale, 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 dale Lo capturé Oh, Raulet está evolucionando Dark Tricks Ahora mi Raulet es emo Comí Chau 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 Ja Happy Chau Chau ¡Gracias!